el primer super chat de juan m 12 andrés 1 2 3 van a mandar un saludo que mi cumpleaños lo quita 23 de febrero como el cara pálida residentes ape bueno juan m feliz cumpleaños chupapija y ya que estás vamos a tirarle la torta para amanear a nuestro dios porque después viene el saludo examen así que agustín feliz cumpleaños juan m y paquete 20 años no puedo hacer para mi mano no puedo tirar el paso está el motor ahí no queremos que se caiga pero bueno feliz cumpleaños hombre de la vela chupa vergas no sabía que era el cumpleaños residente hoy cumple también mirá yo lo sabía acabas de sacar un disco un disco enterito sacó entre ayer y hoy pero estuvo publicando y menos mal sí sí ya lo de las tiraderas ya pero no te va a gustar el disco está muy demasiado sensible así el viejazo mal